Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, el parlamentario Nanoguerra García, se ha pronunciado respecto pues al adelanto de elecciones y él ha indicado que Renovación Popular está obstruyendo este adelanto de elecciones. Vamos a ver pues qué es lo que declaró a los medios de prensa. Déjanos saber lo que opinas tú al respecto aquí también en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte y darle un like a este video. Bien, vamos a escuchar entonces al Congreso. La Comisión de Constitución está en sesión permanente porque así lo hemos logrado y queríamos convocar mañana para ver esto de todas maneras. Una cosa es tener opiniones diferentes y otra cosa es hacer obstrucción. Para nosotros esta es una obstrucción desde el lado de lo que para nosotros, lo hemos dicho claramente, es una derecha radical que se opone a que puedan haber adelanto de elecciones. de parte del presidente del Congreso. Estamos en vivo para TV Perú. No, es una reconsideración planteada por el congresista Montoya. ¿Ya fue presentada ya por el congresista? Lo que dice el presidente de la Comisión es que hay una reconsideración. Es una obstrucción que proviene de la bancada de Renovación Popular, hay que decirlo claramente. Claro, pero pudo haberlo puesto a debate hoy, a votación el presidente del Congreso y no lo ha hecho. Son preguntas que el presidente del Congreso debería responder. Yo no voy a calificar al presidente del Congreso y no vamos a... Congresista, si me permite, por favor, estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué implica el hecho que haya una reconsideración de esta votación? ¿Usted no puede accionar con esta reconsideración pendiente? Una reconsideración, eso significa que el asunto no ha bajado del pleno. Y entonces, al no bajar del pleno, no se puede ver en comisión como nosotros pretendíamos hacerlo el día de mañana a primera hora. Esa era nuestra intención. No vamos a poder convocar el día de mañana a primera hora. Lo hemos dicho desde el inicio, cuando hay voluntad política, se pueden hacer las cosas. Y cuando hay una obstrucción, ante una votación del pleno, lo único que podemos hacer es esperar a que esto se pueda volver a votar. En una siguiente sesión. Tampoco ha habido decisión para ampliar la legislatura. Tampoco se va a poder revisar en la Comisión de Constitución 2023. Entonces, ya no hay forma. La Comisión de Constitución sí que es autónoma. Podía reunirse, puede reunirse en realidad, pero no tiene sentido que se reúna. Mientras exista una reconsideración que impide que veamos el tema. Y si la legislatura se cierra, tendrá que verse a partir del primero de marzo, lograr, buscar, lograr un consenso lo más, para tener elecciones lo más pronto. ¿Esto implica que las elecciones serían para el año 2024? Nosotros pensamos siempre que no hay imposibles. Yo en política pienso que no hay imposibles, y lo hemos dicho varias veces. Si hay voluntad política, se pueden hacer las cosas. Si la legislatura se considera y sigue cerrada, lo único que queda es verlo para la siguiente legislatura. Y eso es lo que hará la Comisión de Constitución. Bien, se le consulta al congresista Hernando Guerra García, ¿qué implica? Sí, ya había hecho, ya, pero no, eso, eso es una decisión de bancada, no es una decisión de la, yo lo hablo acá como presidente de la Comisión de Constitución. Repito, lamentablemente ha habido una reconsideración de este lado de la derecha radical. Gracias. Bien, han sido declaraciones del presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García. Bien, ahí hemos escuchado las declaraciones de Hernando Guerra García, quien se ha pronunciado debido a esta reconsideración que ha sido presentada por la bancada de renovación popular y que obstruiría, ¿no?, a la Comisión de Constitución revisar, pues, el tema del adelanto de elecciones. Bien, entonces déjanos saber lo que opinas aquí abajo en la cajita del chat en vivo y suscríbete y activa la campanita para que puedas mantenerte informado. Nos vemos.